Y la mano arriba de toda la banda. Y la mano arriba de toda la banda. Y la mano arriba de toda la banda. Esta noche quiero saludar a los famosos Picos y a toda la gente de la Colombia Pensil. Hoy, de parte del gigante de los sonidos en México, Sonido Cóndor. Voy a saludar al famoso Eric. Voy a saludar a Benji y a la famosa Jessica Nery. Para los lobitos. Los lobitos. Hoy, en esta noche, aquí estaba su crío, de los lobitos, le damos un saludo. Sí, señor, afectuoso. Vamos a presentar una salsita diferente. Algo de lo nuevo para que ustedes en esta ocasión baile. Estoy completamente seguro que les va a gustar. Una salsita diferente. Una salsita entre música pop y una salsita especialmente para enamorados. Una salsita para jóvenes. Sí, señor. Un movimiento solcero que está empujando fuerte en el mundo. Se lo voy a dedicar para Fercho y Carmen. Para Luqui. Para el proyecto llamado PAI. Para todos los clubes de baile que hoy, en esta ocasión, para que nos hagan el favor de ser los padrinos de este número. El tema se lo voy a dedicar para toda la venda de Telagua. Se lo voy a dedicar para los incomprendidos niños callejeros de Yolotepe que nos están escuchando a través de la transmisión y que están compartiéndonos en las enlas en todas las transmisiones que están realizando. Sí, señor. Se lo voy a dedicar para César, Bonito Lamari y la Casa del Impacto. Se lo voy a dedicar, cómo no, para Iman y Susi. Hoy, de parte del gigante de Los Sonidos en México, Sonido Conor, un gustazo verlos juntos, la verdad. Y hoy, en esta ocasión, les dedicamos a este siguiente tema. Lo voy a dedicar, para Toluca, Puebla, Perón de Esmiranda, Club C4, Furia Letal, Angelitos del Sabor, Angelitos KND, Indomables RG. El tema que quiero dedicarles se llama Te Besaré. Esta noche para ustedes, Sonido Conor, lo escuchas por primera vez hoy. Y después, en cualquier parte. ¡Súbele, pareja! Te besaré, como nunca te han besado, como nadie lo ha logrado, y lo haré esta noche. ¡Vámonos a bailar, toda la banda! Ya empezó la salsa. Esta noche, mira, ya está el bello puerto de Acapulco. Guerrero, la linda Bahía. Así es que vamos a bailar. ¡Súbele, pareja! ¡Súbele, pareja! ¡Súbele, pareja! Como nunca te han besado, como nadie lo ha logrado, que se abra esta noche. ¡Esa noche! Y lo haré bien suavecito, quiero esos labios también. Y la comandante sabe. ¡Y su Ritchi! ¡Esa noche te besaré! Escucha. ¡Ai va, ahí va! Ella tiene lo que a mí me gusta, ese movimiento que se ha pasado. ¡Azaban al proyecto llamado Pai! ¡Azaban al proyecto llamado Pai! La niña que baila bonito Club Imperio Sensual Para el sonido mayor Cuando siento el fuego en tu piel Cuando menos te lo esperes Te voy a sorprender Como nunca te han besado Como nadie lo ha logrado Disco nuevo A esa maná Juan Reroy Sube la pareja Lo nuevo de la salsa Escucha el sabor Oscar de Tacuaya Vente déjate llevar Todo lo que te voy a hacer te va a encantar Las ganas que te tengo no las puedo Lo nuevo de la salsa Solo somos tú y yo Lo que pase es que se quede entre los dos Algo de ti la atención me llamo No lo dejes pa' luego no digas que no Quisiera que estuviéramos en la cama sin ropa Te besaré desde los pies hasta la boca Así comienza la salsa Te besaré desde los pies hasta la boca Te besaré Te besaré Te besaré Te besaré Te besaré Te besaré La Barbie de Chalco A esa maná Chavito y su amor La Chiquis Esa noche solitario Esa noche solitario Esa noche solitario La que te tengo no las puedo aguantar Romperadre solitario Madre solitario Solo somos tú y yo Lo que pase es que se quede entre los dos Algo de Santa Bárbara Los reyes latinos A esa maná Pomo y el guisa Te besaré desde los pies hasta la boca Yo te lo voy a volver a loca A esa maná Pomo y el guay Quisiera que estuviéramos en la cama sin ropa Te besaré desde los pies hasta la boca Yo te besaré desde los pies hasta la boca Yo te besaré desde los pies hasta la boca Una fusión de salsa Nueva propuesta de salsa Otro cachito para el show de Macoto Lucas Cabellito de Xochipilco Dale baby, vente, déjate llevar Todo lo que te voy a hacer te va a encantar Las ganas que te tengo no las puedo aguantar Aquí solo somos tú y yo Lo que pase es que se quede entre los dos Algo de ti, la atención me llamó No lo dejes pa' luego no digas que no Quisiera que estuviéramos en la cama sin ropa A esa maná Pomo y el chino de la boca Para que sea en Valeria Mori Eduardo Nanatona Yoki Marcos Carlos Carolina Valentina Raúl Te besaré desde los pies hasta la boca La gente de la patadería La Paloma ¡Ay no más! Él es el Oscar de la salsa Oscar de Tacubaya Y el Tenebendito Fernandino Y la Sandy No iba a venir porque estaba en la canción Son tus besos y tus labios bebé Y yo te besaré Este es un nuevo estilo de música salsa Una respuesta al reggaetón Una respuesta al mundo La cumbia tiene el ritmo, la salsa moviendo A ti me ve mal, Nash Te llevo en mi pensamiento De parte de tu blanquita cabrazo Organización Probe de Miranda Organización Probe de Miranda Las ganas que te tengo no las puedo aguantar A esa para los famosos Iván de la Alcantía Yo te besaré Tus labios quiero probar Dale baby, vente de mi Y te desayaré Solo que te voy a hacer te va a encantar Las ganas que te tengo no las puedo aguantar Aquí solo somos tú y yo Club Imperio Club Imperio Entre los dos Algo de ti y la atención Hasta para Dian Abris Organización carísima Yo te lo voy a hacer y te volverás loca Quisiera que tuviéramos en la cama mi ropa Esto se está pasando de pinches a gore Yo te lo voy a hacer y te volverás loca Ryan Myers Te besaré Te besaré Como nunca te han besado Como nadie lo ha logrado Como nadie lo ha logrado Esta noche Esta noche te besaré Y lo haré bien suavecito Los suaves Los suaves La gente de la Moreno se vino Yo te besaré Y la chica Mamey Mamey Che cotizada Che cotizada Yo te besaré Son tus labios Yo te besaré Yo te besaré Y te besaré Que linda melodía Que linda melodía Te besaré Te besaré ¿A quién se la dedicamos ¿A quién se la dedicamos, Iván? ¿A quién se la dedicamos, Iván? Si los traigo Te besaré ¿A quién se la dedicamos, Iván? Este tema es dedicado para él Sí, señor Yo te besaré Nieto, 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 Macondo Mañana cumple un gallito Te besaré Te besaré De los pies a la cintura Y te amaré Bajo la luz de la luna Te besaré De los pies a la cintura A la luz de la luna Y no la pueda aguantar Club, Club Imperio La niña que baila bonito Te besaré Y te besaré Te besaré Oye, qué pinches ahora, eh Te besaré De los pies a la cintura Te besaré Te besaré A la luz de la luna Y lo haré esta noche Y te besaré Y lo haré Bien suavecito Quiero esos labios tan ricos Los probaré esta noche Yo te besaré Mua Mua ¡Gracias! 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 ¡Gracias!